Hola familia, estamos en la semana de Sparks, en los tesoros. Sé que hay muchos jugadores nuevos que no entienden qué es esto. Tengo aproximadamente una hora para utilizar todos mis cents. No voy a dar mucha explicación, pero sí hablaré de algunas cosas para que así entiendan lo que se hace y no cometan el error de perder UPEX. Porque muchos jugadores nuevos no le entienden a todo esto y van a perder todos sus UPEX que apenas les dieron al entrar al juego. Primero les quiero decir que estoy en Fresno. Me cambié, estaba yo en Santa Clara, pero estaba muy muy pesada la competencia. Y nos vamos aquí a los tres puntitos, tesoros. Escojo acá en el mundo y pongo donde está Santa Clara. Ahorita solamente hay 14 jugadores. Pero ayer y hoy en la mañana había como 20, entre 20 a 30. Tengo mi red de propiedades en Chicago, familia. Pero la verdad en Chicago está pésimo. Encontrar tesoros. Nos cambiamos a... ¿Dónde está Chicago? ¿Dónde está Chicago? Miren cuántos hay. 59. Aquí nos indica a qué hora los encuentran. Este fue 2 minutos. 1 minuto. 49 segundos. 52. Miren nada más el tiempo en que se tardan en encontrar todos estos. Por eso me fui a Santa Clara primero. Pero como no me estaba yendo bien, me fui a Fresno. Lo primero que tienen que entender es que como cada ciudad tiene su diferente nivel, Chicago es nivel 1. En Chicago, los tesoros, los cofres nos dan más Sparks. Y les enseño algo rapidito para que vean dónde anunciaron el evento. Dependiendo del nivel de la ciudad, cuántos Sparks dan en cada cofre. Como estoy en Fresno, Fresno es un nivel 3. Creo que me encontré un cofre gris y dos azulitos. No me importa que solamente me den eso porque por lo menos estoy ganando un poquito de Sparks. En Chicago, la primera vez que hicieron este evento hace el mes pasado, no me pude ganar nada por 3 días. Me desesperé, como muchos jugadores, me fui a Santa Clara y en un día y medio me gané .18 Sparks. Por eso ahora mi estrategia es venirme a las ciudades pequeñas. Así es que vámonos al juego, familia, para empezar a buscar estos tesoros. Y me acompañen para que les explique unas cositas. Me voy a mi propiedad. Por cierto, si no han visto mi video de los Cents, cómo juntar avioncitos, cómo se viaja en la ciudad, se los recomiendo. Muy importante entender eso para que no casen muchos UPEX y Cents al viajar. Lo que hago normalmente, me vengo los tesoros. Como ya encontré un cofre hace casi dos horas, me dan el cooling. Me tengo que esperar. Hacen eso para que el mismo jugador no se gane los cofres cada vez. Nos dan un cooling o un timeout, una etapa de espera por tres horas. Como les mencionaba, en una hora y 13 minutos es cuando nos van a dar otra vez más Cents. Tenía yo entendido que solamente podíamos tener, juntar 42 Cents al día. Una vez que lleguemos a ese número, ya no nos dejan juntar más. Dentro de una hora y 13 minutos, voy a poder empezar otra vez y poder conseguir 42 Cents. Como aún no uso todos, no he buscado muchos tesoros. Tal vez tenga ahí unos 20, 30, no, unos 20, 25. Y los quiero aprovechar para ver si puedo encontrar uno o dos cofres más de Sparks en el nivel estándar. Aquí de vez en cuando salen los Sparks también. Así es que vámonos aquí. Tesoros. Como no tengo una red aquí, voy a perder UPEX. No le voy a sacar mucha ganancia como en Chicago. Confirmo, voy a pagar 20 UPEX para que me den este cofre. A buscar aquí el tesoro. Siempre tengo problema en la primera flechita para calcular qué tan lejos está. Me voy a venir aquí a esta propiedad que tengo. Lo mandamos. Por cierto, familia, si están en la computadora. Ahorita les platico. Se está moviendo más rápido la flechita. Si están en la computadora y quieren hacer el zoom rápido, aprieten el shift, el botón del shift. Hagan un cuadrito. ¿Ven este cuadrito? Lo sueltan y se acerca inmediatamente. Eso ayuda muchísimo para no perder tanto tiempo. Ahora lo que estoy haciendo es buscando las propiedades que solamente me cobren 5 UPEX para ahorrarme los UPEX. Cerco. 1, 2, 3. Aquí ya. Me pasé. Uh. ¿Dónde estábamos, familia? Estábamos aquí. Ha de estar por acá. Le hago el zoom otra vez. Me voy aquí. Busco uno de 5. Lo mando. A ver qué nos dice. Llega. 1, 2, 3, 4. Le hago en la rita del mouse 4 veces. Me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estará por acá. Ya gastamos, ¿qué? 10 UPEX. Van a ser 15 ahorita. 3 cents. Más los 20. Que me costó pagar para que pudiera yo buscar el cofre. ¡Qué mal estoy! ¿Cuánto tiempo me queda? Dos minutos y medio. Ok. Ya está. Van a ser uno. Cada sección de estas que ven aquí, lo cuento como les puedo explicar. Cuando me sale la flechita roja, el tesoro está, bueno, en Chicago, normalmente, es en 4 cuadras. 4 a 5 cuadras. Entonces, aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Pero esta está más anchas. Entonces, ha de estar por aquí. Ha de estar por aquí. Otro. Lo mandamos acá. Quedan 8 cents. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya está más rojito. Entonces, ha de ser por aquí. Vámonos acá. A ver. Ahí está, familia. Ya perdí la cuenta cuántos UPEX gastamos. Usamos 5, 5, 5, 6 cents, 30. Si perdimos, perdimos UPEX, perdimos cents. Pero lo estoy haciendo porque quiero usar todos mis cents para que dentro de 1 a 8 minutos pueda usar los que, los del siguiente día, si se puede decir. Vamos a ver. Ahora tengo que buscar, tengo que buscar cents cerca de mis propiedades. Lo que vamos a hacer, familia, nos vamos a ir a esta aplicación por la cual estoy pagando 10 dólares al mes, los metamaps. Y me dice exactamente qué tan lejos están los avioncitos de mi propiedad. Antes esto era gratis, pero ahora con este jugador tiene uno que pagarle. Regresamos al juego. Copio la dirección. Vamos a ver si hay uno cerca, se supone. Voy a mandar. Por cierto, familia, tal vez dentro de dos semanas llega a la ciudad de Los Ángeles. Nomás me di uno. Uh, llega a la ciudad de Los Ángeles. Anunciaron que iba a ser la próxima semana, pero subieron un video en YouTube, los de Hablan, y lo borraron luego, luego. Ok. No hay ningún otro cent cerca de mis propiedades. Lo que voy a hacer es alejar la pantalla aquí. Y luego también lo que pueden hacer si le hacen el shift, el botón de shift y las flechitas, las cuatro flechitas que hay en el tablero. Voy a ver si me da. Ahí está. Ahorita le está diciendo con el shift y con la flechita de hacia arriba y se mueve así. Esto nos ayuda a ver más el mapa. Muy bueno esto para buscar los cents. También lo pueden hacer en el teléfono, poniendo los dos dedos en la pantalla al mismo tiempo y hacerle hacia arriba, creo, con los dos dedos. Ok, vamos a ver. Lo único malo, familia, cuando hacen esto. Uh, ya con razón. Ah, miren, de esto hablaba yo. Bueno, desde ayer empecé a buscar tesoros hasta ahorita ya, no, ya llegué a mi límite de los cents. Los 42, según lo que estoy enterado, pero muchas veces he podido agarrar más de 42 avioncitos en 24 horas. En 24 horas dice que ya agarré más de 42 cents, 42 avioncitos. Me tengo que esperar una hora, cinco minutos más para que hagan lo que le llaman el reset. Ahora, en la Ciudad de México serían las seis de la tarde. En Madrid sería la una de la mañana, es cuando hacen el reset allá en España. San Francisco, zonas cuatro, como les había yo mencionado. Buenos Aires serían las nueve de la noche. Caracas serían las ocho p.m., ocho de la noche. Vamos a repetir otra vez. En una hora hacen el reset. Lo que hacen también es usar el tiempo UCT, universal. Ahorita, por ejemplo, son las, que serían las 23 horas. Les enseño. Vámonos al test score. Esto me gusta mucho, esta aplicación. O también esta aplicación de Muzzy Shake. Lo que hizo es que nos anuncia cuando van a salir los tesoros, cinco minutos antes. Como ven acá, aquí ahorita en Estados Unidos son las 4.46 de la tarde. El tiempo universal son las 10.51, casi las 11 de la noche. Cuando llegue a 0.000 es cuando hacen el reset y cuando nos dejan tomar más avioncitos para buscar tesoros. Por cierto, Muzzy Shake es bueno para encontrar tesoros también. Dentro de, déjenme ver, las 6, 7, 8, dentro de 3 horas, pasar aquí en su canal, nos va a dar consejos de cómo encontrar tesoros más rápido. El reset, siempre tienen que saber cuándo es el reset y averigüen eso. El reset se hace cuando sean las 0, 0, 0, 0, tiempo universal, medianoche. En el juego, la medianoche viene en una hora. En la Ciudad de México es a las 6 de la tarde. En Madrid, España es a la 1 de la mañana. San Francisco son las 4 de la tarde. O tiempo del Pacífico, 4 de la tarde. Buenos Aires sería a las 9 de la noche. Y Caracas sería a las 8 de la noche. Anoten eso, familia, para que aprovechen lo que muchos dicen. Nos regresamos al juego. Traten de usar, como hice ahorita, traten de usar todos sus scents antes de que hagan el reset. En una hora ya me van a dejar tomar avioncitos. Quería yo enseñarles más, familia, pero no se pudo. Tal vez en una hora grabe yo más. Pero quiero subir esto lo más pronto posible. También jugadores nuevos. Sé que ven en el Discord mucha gente subiendo capturas de los cofres que se ganaron. Y uno quiere participar. Pero si apenas empezaron, recomendamos que no pierdan muchos UPEX buscando tesoros cuando no le entienden a las mecánicas de la búsqueda de tesoros. Van a perder UPEX, van a perder scents. Entonces, como les dije, miren aquí en Fresno, el promedio de encontrar estos, un minuto, 45 segundos, un minuto, un minuto, dos minutos, 40 segundos. Yo encontré uno en un minuto. Tienen que tener mucha práctica. Y si solamente empezaron con los 6,000 UPEX del bonus y empiezan a hacer esto, no les va a quedar nada, familia. Se van a enojar, se van a desesperar y van a dejar el juego. El consejo que les doy, familia, regresamos al Discord, vayan aquí al canal de Discord, váyanse a la búsqueda de tesoros, antes que nada, aquí unos mensajes pinchados, vengan, ¿dónde está? Lean la guía de cebras, él la hizo en marzo del año pasado, les va a ayudar a entender lo más básico de la búsqueda de tesoros. He subido videos donde he estado buscando tesoros, como pueden ver aquí, pero creo que necesito uno explicando lo más básico en partes, como en la serie que tengo de tutoriales para jugadores nuevos. Creo que es lo que voy a hacer. Voy a explicarles paso por paso los diferentes niveles de tesoros y otras cosas que pueden hacer, para que así tal vez les ayude a encontrar más tesoros más rápido. Muchas cosas por aprender, pero si practican y tienen una buena red, por ejemplo, yo en Chicago, es donde realmente me la paso todo el tiempo, me voy a Chicago y estoy por terminar otro video explicando si es necesario tener una red de propiedades para sacarle ganancia a la búsqueda de tesoros. Espero terminarlo en un par de días, pero aquí como tengo tantas propiedades, cuando busco los tesoros estándar, aunque dan muy poquitos UPEX, a lo mejor me dan un poquito de SPARKS, siempre le saco ganancia. En el video que voy a subir en un par de días, espero que les ayude para que entiendan todo eso, a ver si les conviene hacer su red de propiedades. En 50 minutos ya voy a poder buscar tesoros, pero me quedan todavía 53 minutos para que me dejen tomar más avioncitos. Voy a tratar de editar este video lo más pronto posible, lo más básico. No quiero que pierdan sus UPEX y sus CENTS, a lo loco. Dejen un like si les gustó familia, estén atentos. Este fin de semana voy a tratar de subir más videos para que les ayude y entiendan qué es lo que viene en el juego estas semanas. Hasta luego familia y nos vemos despuesito en el metaverso.